Para mi sorpresa, gran parte de mi audiencia todavía no se anima a invertir en bolsa. Gente que tiene ahorros, que ahorra todos los meses, pero que tiene miedo de dar ese primer paso. Las razones son varias. No saben dónde invertir, no saben en qué invertir, no saben cómo invertir. En general, no quieren perder el dinero que tanto les costó ahorrar. Todos estuvimos ahí en algún momento. Es normal. Uno tiene miedo y no sabe por dónde empezar. Bueno, si se sienten identificados, parecen atención al video porque voy a explicar todo en detalle como nunca antes. Y aun si ya tienen experiencia, estoy seguro que más de un consejo les va a servir. Primero lo primero. Es mentira lo que muchos andan diciendo de que lo mejor es empezar a invertir en bolsa lo antes posible. Si no tienen dinero o no tienen una buena capacidad de ahorro, invertir en bolsa no tiene sentido. Un buen retorno anual es alrededor del 10%. Hacen de cuenta que invierten 100 dólares de una vez porque son todos sus ahorros. Y eso quiere decir que van a ganar 10 dólares en todo un año. Menos de un dólar por mes en promedio. Y ya sé lo que están pensando muchos. Ah, pero yo con 100 dólares los triplico y gano 200. Ok, puede pasar, podría pasar, aunque es muy poco probable. Pero esto quiere decir que están asumiendo muchos riesgos y que lo más probable es que no solo no ganen esos 200, sino que pierdan los 100 con los que empezaron y que vuelvan a cero. Y además, antes de invertir, deberían crear un fondo de emergencia con 3 a 6 meses de gastos que guarden para cualquier emergencia. Y además, deberían pagar todas sus deudas que tengan altos intereses. Y recién después empezar a invertir en bolsa. A menos que ya tengan un fondo de emergencia, no tengan deudas con altos intereses, y puedan ahorrar como mínimo entre 100, 200 dólares por mes de manera consistente y segura, no tiene sentido invertir en bolsa. Si están en este grupo, lo que tienen que hacer es invertir, pero en incorporar habilidades valiosas para poder incrementar sus ingresos. Como por ejemplo, invertir en aprender inglés, aprender a vender por internet, aprender a crear contenido, etc. Y si mantienen sus gastos bajo control, van a poder ahorrar más, y recién ahí vuelven a ver este video sobre cómo invertir paso a paso. Y ahora que ya quedaron los que pueden ahorrar todos los meses, vamos sí al paso a paso. Lo primero es definir cuál es su objetivo de inversión. Si lo que quieren es generar ingresos mes a mes, a menos que tengan cientos de miles de dólares para invertir, vuelvan a ver lo que expliqué antes. O prueben a hacer trading y piértanlo todo. Si lo que quieren es que esos ahorros vayan creciendo en el tiempo, a largo plazo, para que en un futuro ese dinero pueda ser una especie de jubilación, ahora sí, presten atención a lo que viene. Hay muchos tipos de instrumentos diferentes en los que se puede invertir. Como por ejemplo, acciones, ETFs, bonos, etc. Pero no se puede invertir directamente en ellos. No se puede llamar a Coca-Cola y decir, hola, quiero comprar una acción de su empresa. Hay que hacerlo a través de plataformas que se llaman brokers. Y lo ideal es elegir un broker regulado. Una empresa que esté controlada en uno o varios países serios. Obviamente no es lo mismo un broker de una isla en el medio de la nada, que un broker argentino, que uno del Reino Unido, que uno de Estados Unidos. En ese orden, si me entienden. Y una cosa es que no todos podemos usar todas las plataformas. Va a depender de dónde vivan, o mejor dicho, de dónde tengan residencia fiscal. Por ejemplo, Etoro no está disponible en Georgia. Happy no está disponible acá en Tailandia. E Interactive Brokers no está disponible en Corea del Norte. Como para poner simplemente unos ejemplos. Aunque la verdad es que dudo que alguien me vea de Corea del Norte. Eso sí, si hay alguien que me avise porque voy a estar por ahí cerca en unos meses y tengo muchas ganas de visitar. Elegir broker es muy importante porque eso va a definir a qué instrumentos tienen acceso, qué comisiones van a pagar, qué métodos de depósito y retiro van a tener disponibles, cuál es el depósito mínimo inicial, cuán seguro va a estar su dinero, cuán fácil va a ser invertir, entre muchas otras cosas. Personalmente creo que si eligen un buen broker, hasta 10, 20 mil dólares está bien invertir en un solo y ya. Pero más allá de ese monto, les recomiendo empezar a abrir cuentas en otros. Por lo mismo que no van a invertir todo su dinero en una sola cosa, no van a tener todo invertido en una sola plataforma. No todos los huevos en la misma cara. Al inicio por ahí no tiene sentido abrir varios porque aumenta la complejidad. Pero una vez que ya estén invirtiendo más dinero, vale la pena y es una forma de disminuir el riesgo. Eso sí, todo broker regulado va a tener un seguro para su dinero. Por ejemplo, Etoro bajo regulación del Reino Unido asegura hasta 85 mil libras, o lo que es lo mismo alrededor de 100 mil dólares. Por otro lado, Interactive Brokers y Happy, al estar regulados en Estados Unidos, tienen asegurados hasta 500 mil dólares. Una cosa muy importante que muchos no tienen en cuenta es que todo broker regulado les va a pedir mucha información personal. Y aquí es donde mucha gente abandona. ¿Para qué quieren saber dónde vivo? ¿Qué les interesa? ¿Cuánto gano? Ni loco les doy mi número fiscal. Y la verdad que es normal. La primera vez a mí también me pareció un poco chocante. Pero investigando y a medida que estudié y gané más experiencia, entendí que todo broker serio te pide estos datos. Cuando hay que preocuparse es cuando no te piden nada. Es simplemente un tema de regulación. La industria financiera es una de las más reguladas y las empresas serias no pueden hacer lo que se les da la gana. Tienen que seguir las reglas. Y una de esas es conocer el perfil de cada uno de esos clientes en detalle para ofrecerles los servicios más apropiados para cada caso y además para combatir el lavado de dinero. Sepan que todo broker regulado les va a pedir prueba de identidad, que es una foto del DNI o pasaporte, prueba de domicilio, que es un resumen de cuenta bancaria o algún servicio a su nombre con la dirección. Obviamente, un rango de cuánto dinero ganan, un rango de cuánto es su patrimonio, cómo ganan dinero, cuál es su objetivo de inversión, en qué tipo de instrumentos quieren invertir, cuánto riesgo están dispuestos a asumir y algunas cosas más. Es más, algunas plataformas también les van a hacer algunas preguntas técnicas para evaluar su nivel de conocimientos y experiencias. Y aquí mucha gente abandona porque le da miedo no saber las respuestas. Pero la verdad es que, por lo general, no es que les van a bloquear la cuenta si son principiantes, solo que capaz les limitan a algunas alternativas de inversión con mucho riesgo justamente para protegerlos. En una plataforma como eToro, capaz les restringen la capacidad de copiar otros perfiles y en otras, por ejemplo, no les dejan usar el apalancamiento o cosas así. Muchos me preguntan, ¿conviene invertir en un broker local de mi país? Sí, claro, y capaz para empezar está bien. Sí, es en uno serio, claro. Pero la vez que se invierten más dinero, depende del país donde vivan. Es lo mismo una plataforma de Venezuela o Argentina que una de Alemania o Estados Unidos. Abajo en la descripción y en el primer comentario les voy a dejar algunas recomendaciones dependiendo de dónde vivan y cómo quieran invertir. Y una vez que responden toda esta info, viene la parte más fácil. Depositar. Eso sí, si viven en un lugar normal, si viven en Argentina, puede llegar a ser la parte más difícil. Dependiendo de la plataforma, pueden depositar por transferencia bancaria, con tarjeta de débito o crédito, Paypal, Skrill o Nettener, que son muy parecidas a Paypal, y en algunas hasta con criptomonedas. Yo, por ejemplo, deposito con tarjeta de débito o en itoro porque es instantáneo y no me cuesta nada extra. Deposito con criptomonedas en Happy, porque es casi instantáneo también. Y yo, lamentablemente, no tengo medios de pago locales disponibles de Georgia en Happy, como sí lo tienen otros países de Latinoamérica. Y deposito mediante transferencia bancaria en Interactive Brokers, que también es rápido si lo hago desde mi cuenta de Wise en dólares y me cuesta unos pocos centavos. Esto va a depender, claro, de los medios de pago que ustedes tengan disponibles y los que ofrezca la plataforma. Tarjeta de débito suele ser lo más fácil, transferencia bancaria lo mejor para montos grandes de varios miles de dólares. Y criptos es el último recurso porque por lo general tiene mayores comisiones, pero claro, es muy útil para países con restricciones como Argentina. ¿Cuánto depositar para empezar? Bueno, claro, eso va a depender de cada uno. Cada plataforma tiene un depósito mínimo inicial diferente. Por ejemplo, en nada es de 250 dólares. En Etoro va a depender de dónde vivan y va desde 10 dólares hasta 10.000 dólares. Y en Happy pueden depositar desde muy poco, creo que unos pocos dólares. Pero en verdad, ¿qué sentido tiene depositar pocos dólares a menos que sea para probar cómo funciona la plataforma? La verdad es que ninguno. Y eso sí, recuerden que por regulación, el dinero sale por el mismo medio de pago por donde entró, para combatir el lavado de dinero y por seguridad. Así que cuando hagan un retiro, normalmente saldrá por los mismos medios de pago que usaron al depositar. Y en el caso particular de Argentina, con las restricciones y los múltiples tipos de cambio que hay en este momento, lo más probable es que tengan que usar plataformas intermediarias como ERTM, Screen, o mejor directamente usar criptomonedas. Depositar en criptomonedas, en Happy o en Naga, y usar las criptos solo como medio de pago. Venderlas dentro de la plataforma y después invertir en lo que se les dé la gana. Y aún una vez que ya tienen la cuenta en orden y ya han depositado, llegó la hora de la verdad y la pregunta del millón. ¿En qué invertir? Y aquí lamentablemente no hay una respuesta correcta y universal para todos. Va a depender del riesgo que quiera correr cada uno y de sus objetivos. Desde invertir en Bitcoin, Tenglad, Google, en el estándar Apoors 500, hasta buenos de Estados Unidos a 30 años. Pero a menos que sean expertos en el tema, todos acuerdan que lo ideal es diversificar para así reducir el riesgo. No invertir en una acción directamente, por ejemplo. Y aquí es donde entran en juego los ETFs, que son fondos cotizados. Fondos que se pueden comprar y vender como una acción, pero que invierten en muchas cosas y que por lo general tienen comisiones muy bafas sobre todo los que siguen ciertos índices y no están comprando y vendiendo activamente. La verdad es que hay miles de ETFs y muchos recomiendan invertir en algo como que es como invertir directamente en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y ya, listo. Invertir solo en un ETF todos los meses y listo. Que históricamente tuvo un retorno de alrededor del 8% anual, chao y listo. Y si bien están invirtiendo en 500 empresas, la verdad es que no está muy diversificado. Son solo acciones, solo de empresas grandes y solo de Estados Unidos. ¿Quieren acciones de otros países desarrollados? Bueno, agregan un poco de BEA. ¿Quieren acciones de empresas de países emergentes? Agregan una pizca de VWO. ¿Acciones de empresas más chicas de Estados Unidos? VB. Y así pueden seguir porque hay ETFs para todo. Pero haciendo un poco de zoom out, a nivel general hay dos opciones a la hora de invertir. Los instrumentos de renta variable, como por ejemplo las acciones, criptomonedas, etcétera, que tienen precios que suben y bajan, como los que vimos hasta ahora y que no se pueden predecir. Y los de renta fija, donde ya sabemos cuánto vamos a ganar antes de comprarlos, como por ejemplo los bonos, letras, en general la deuda que emiten los gobiernos o las grandes empresas. Muchos jóvenes creen que es aburrido invertir en bonos, porque justamente ya saben cuánto van a ganar y que es mejor apostarlo todo en criptos o en acciones. Pero justamente porque son predecibles, son una gran herramienta para bajarle el riesgo a un portafolio de inversión. Bueno, la verdad es que bajarle el riesgo si es que compran buenos bonos. Yo empecé mi vida inversora metiéndole con todo a los bonos de Argentina y obtuve retornos astronómicos. Pero invertir en bonos basura no es para todo el mundo. Y ojo que no es mi opinión. Literal se llaman junk bonds. Dicen los que saben que si son jóvenes pueden tener un pequeño porcentaje en bonos y que a medida que se acercan al retiro deben tener más bonos que acciones. Y por suerte, también hay ETFs de bonos para simplificar todo y no tener que elegir entre los miles que hay. Pueden agregar un poquito de BND para invertir en todo tipo de bonos de Estados Unidos en tan solo un clic. Y agregar BNDX si quieren agregar bonos de otros países. Y si quieren bonos de Estados Unidos que ajusten por inflación, por ejemplo, pueden sumar una pizquita de TIP. Y así hay para todos los U. ¿Quieren sumar inversiones inmobiliarias? Bueno, si las quieren en Estados Unidos pueden sumar un poquito de BNQ y si las quieren en otros países un poco de RIT o RE. Y así podría seguir todo el día. Pero ya se está poniendo un poco complicada la cosa. Si quieren hacerlo bien, bien simple solo necesitan dos ETFs y listo. Solo comprar dos cosas sin pensar todos los meses y ya. BT, que son acciones de empresas de todo el mundo y BNDW, que son bonos de todo el mundo. Son ETFs con costos súper bajos y no pueden estar más diversificados de forma tan simple. Y ya, aportan todos los meses y en largo plazo irán creciendo. Después, obviamente, se pueden tentar con comprar alguna acción de alguna empresa en particular, alguna cripto o lo que sea que se les dé la gana. Pero traten de tener la mayoría invertido en algo seguro y diversificado y listo. Ok, entendido. Pero, ¿cómo hago para invertir efectivamente? Bueno, cada plataforma tiene una interfaz diferente. Pero a fin de cuentas, en todas hay que hacer más o menos lo mismo. Buscan el activo en el que quieren invertir, como por ejemplo, BT. Deciden la cantidad de dinero o del activo que quieren comprar. Siempre comprar y no vender, que es otra cosa muy diferente. Para hacerlo fácil, orden de mercado. Así se ejecuta en el momento. Y listo. No hay mucha ciencia. Y ahora, ¿qué hago en el día a día? Bueno, seguir invirtiendo y esperar. No pretender acelerar el proceso y ganarle al mercado porque la mayoría termina perdiendo. Lo más importante es saber manejar las emociones. Va para arriba, va para abajo. No todos los años va bien. No es una línea de interés compuesta, exponencial y perfecta donde todos los días ganamos un poco más. Pero a la larga, a menos que el mundo vaya a desaparecer, su portafolio va a ir creciendo. Y la parte fiscal, para eso es mejor asesorarse con una especialista local. Cada país tiene impuestos diferentes que van desde 0 hasta 30% y más. Diferentes tipos de cuentas para invertir y optimizar, que pagan impuestos o no, etc. Si invierten poco, la verdad es que no es tan relevante, pero a medida que su capital va creciendo, capaz hasta les conviene mudarse a otro país y no es broma. Imaginen vivir en un país donde tienen que dejar la mitad de lo que ganan comparado con un país donde no pagan impuestos. Imaginen si esa diferencia la invierten todos los años. Imaginen la torta de dinero que estarían regalando al Estado. Una verdadera locura. Pero bueno, eso es otro tema para otro video. Así que ya saben, tengan sus datos personales a mano, sus medios de pago que tienen que estar a su nombre, salvo las criptos, obviamente. Y vayan a ver los enlaces que están abajo en la descripción y en el primer comentario para probar qué plataforma es mejor para su caso particular. La verdad es que hice el esfuerzo y traté de explicar todo lo máximo posible, pero si les quedó alguna duda la pueden dejar abajo en los comentarios que estaré respondiendo todas las que pueda. Y si entre todos los brokers deciden finalmente invertir en eToro, aquí les dejo un tutorial completísimo para aprender cómo funciona la plataforma.